Hoy quiero meditar la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículo 7 y aquí nos habla de la paciencia, que oremos cuando nosotros tengamos circunstancias que solamente el Señor puede estar ahí con su mano poderosa, dándonos la fortaleza aquí el Señor nos habla, dice la palabra de Dios, por lo tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor, tenemos que ser pacientes nosotros, tenemos que ser personas que confiamos en el Señor, que nuestra fe sobreabunde, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermanos no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados he aquí el juez está delante de la puerta, hermanos míos tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo hermanos míos no os juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, no sea sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación está alguno entre vosotros afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanza está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados, confesad vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seamos sanados, hermanos la oración es eficaz, la del justo lo puede mucho, dice la palabra de Dios, sometámonos nosotros a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar en oración, en oración, siempre buscando de la presencia del Señor, sometiéndonos a Él, no murmurando unos con otros tenemos que vivir una vida en Cristo, tenemos que ser personas prudentes, de nada sirve hermanos que nosotros nos preocupemos y que nosotros comencemos a buscar en el mundo algo que no va a tener respuesta, la respuesta está en Cristo, la respuesta está en cómo tú quieres llevar la santidad, en cómo quieres llevar la palabra de Dios, vives lo que predicas o solamente de labios lees la palabra de Dios, medítala, vívela, abre la puerta al Señor para que Él entre trabajando en tu vida, déjale todas las cargas al Señor, aquí el libro de Santiago nos está dando una reflexión muy preciosa, donde nos hace ese gran llamado para mí, escuché, vi tan linda esta palabra, dice que si alguno de nosotros estamos enfermos dice que el anciano de iglesia vaya y ore por él, hoy en día hay muchas personas que quieren llegar a ponerle manos, personas que no viven la palabra, personas que no conocen muy bien lo que están haciendo, ellos toman un aceite y llegan y unjen a la persona sin saber y tenemos que saber que no estamos jugando nosotros, tenemos un Dios lleno de misericordia pero que Él sabe a quienes les ha dado esa autoridad, Él sabe que es aquellas personas que están firmes y fieles ante el Señor, que están practicando la santidad, la sanidad espiritual, primeramente nuestros corazones tenemos que prepararlo, dice que hagamos esa oración de fe y dice que así el Señor vendrá, dice con esa sanidad espiritual, sanidad física, dice que el Señor nos levantará de las enfermedades, seremos perdonados, indica que quizás la enfermedad tuviera una relación con el pecado y que las oraciones de los ancianos podían obrar en la sanidad espiritual también, oremos los unos con los otros, aquí Él hace una reflexión de la oración de los ancianos y esto nos conducirá tanto a la sanidad física como a la sanidad espiritual, es decir al perdón, la oración no es un hechizo maligno ni una garantía de sanidad, pero cuando una persona justa lo hace con fervor, Dios responderá del modo que mejor se ajuste a los buenos deseos y a los buenos propósitos, hermanos preparémonos, el Señor está muy pronto a su venida, está muy cerca a la venida, no vaya a ser que nos pase lo que cuando nosotros, es bonito, yo siempre me gusta leer el mensaje de las siete iglesias de Apocalipsis, ese mensaje es una gran reflexión, no sea que nos pase lo que sucede, porque dice que cuando Juan dice, que cuando el Señor le reveló a Juan lo que Él iba a decir, dice que Juan comenzó a enviar un mensaje de parte de Dios a las siete iglesias, dice que Él empezó a enviar un mensaje a las siete iglesias en Asia, en aquellos días cada una de aquellas siete iglesias tenía una característica, un significado, una lección para nosotros y posiblemente un reflejo de la historia de la iglesia, en siete periodos que componen a esos dos mil años transcurridos en la cristiandad, estas siete iglesias son las siguientes que nosotros sabemos y que aparecen en la palabra de Dios, en la Biblia, que por algo nosotros tenemos ese libro tan especial, tan lindo, que debemos de leerlo, meditarlo, escudriñar las escrituras para que no seamos engañados, dice que era la iglesia de Efesio, la Esmirna, Pérgamo, Teatira, Lazardi, Filadelfia y la Odisea. Jesús hace aquí una mención a cada una de ellas en referencia a su fe y a su conducta, a las dos únicas iglesias que no reprende son Esmirna y Filadelfia, son las únicas dos. Miramos que Efeso significa deseo ardiente y el Señor viene y le dice, conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Allí prueba a los falsos apóstoles. Dice, conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Y la Esmirna que significa amarga. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y le dice, el que venciera no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí también nos habla del Pérgamo, que tiene tres significados, alto unión, compromiso matrimonial y alta cerradura. Dice, se refiere a mi nombre y has negado mi fe. ¿Cuántas personas niegan la fe ante Cristo? Cuando siempre niegan la fe, a veces las personas le preguntan, sos cristiano. Y dice, se quedan dudándolo y la niegan. Y también dice que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero contra ti tengo que retienes la doctrina de Balaam y también la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. ¿Cuántas personas están reteniendo doctrina de hombre? ¿Cuántas personas están reteniendo en sus mentes principios que ellos los tienen, pero no retienen los principios que el Señor manda a decir en su palabra? Y aquí él está exhortando a la iglesia del Pérgamo. Teatira significa actividad en el ofreciente de víctima. Y le dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia. Y que tus últimas obras son mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer llamada Jexabel, que se dice profetiza y enseña a fornicar y a comer cosas, sacrificada a los ídolos. ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Por qué el Señor dice eso? Nosotros también miramos hoy como creyentes, como cristianos, que hay muchas Jexabel que dicen profetizar y están actuando de mala bondad. Porque él le dice que profetiza y enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Reflexionemos, hermanos, porque si Cristo viene, nos va a pasar lo de las siete iglesias. Me llama la atención la iglesia de la Sardis. Sardis significa aquellos que salieron fuera de la capital de la antigua Lidia al oeste hacia menor. Y le dice, tenés nombre de estar vivo, pero estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has oído y arrepiéntete. Acordémonos de lo que hemos oído, de lo que hemos retenido, porque dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hagamos vida a esa palabra, vivámosla, cambiemos. Es momento de cambiar. Esa enseñanza para la Sardis fue muy especial. Tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. Muchos así dicen. Están en la iglesia, pero están muertos. Cuántas personas están en la iglesia y todavía están pecando. Todavía retienen algo, todavía tienen cadenas que no han sido liberadas. Todavía tienen costumbres, tradiciones. Todavía practican ocultismo. Todavía tienen vanidad, lujuria, pecado, hechicería, tradiciones de nuestros antepasados, que eso nos llevan a esa reflexión que cree. Decimos estar vivos, pero estamos muertos en delitos y pecados. Todavía seguimos siendo el viejo hombre cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser un nuevo hombre cuando ya venimos a los pies de Cristo. Y la de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia le escribe también. Dice que Filadelfia significa ciudad fundada por el rey persa. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Esa es la que me llama la atención y me da fuerza porque a veces nosotros, por algún motivo nosotros perdemos la fuerza, pero así guardamos la palabra. No negamos el nombre del Señor. Y dice que porque hemos guardado la palabra y hemos tenido paciencia. Dice que también en la hora de la prueba el Señor viene a nosotros a darnos esa fortaleza. A veces si estamos en un hospital no nos ponemos, no tenemos que ser impacientes. Si no tenemos dinero no seamos impacientes. Si tenemos problemas no seamos impacientes porque nadie tiene culpa de eso. Solamente lleguemos a los pies de Cristo. Mucha gente hoy están al bordo de la muerte. Ya están que casi mueren y creo que su paciencia siempre va a estar allí y esa fe que dice voy a morir, mi carne va a morir, pero mi espíritu se va con Cristo. La odisea, la ciudad de la odisea fue construida por el rey sirio, Antíoco. Le dice presumes de tenerlo todo pero eres pobre, miserable. Conozco tu sobra y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por serlo tibio te vomitaré de mi boca. Dice que eres rico y de nada tienes necesidad. Cuando eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, yo reprendo y castigo todos los que amo y sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor prometió vomitar de su boca a tal iglesia. Es más agradable un pecador sincero que un cristiano hipócrita. Se dice que en las proximidades de la odisea habían dos fuentes de agua, una fría y una caliente, pero la mezcla de ambas era desagradable. Con esto el Señor señala la temperatura espiritual de tal iglesia. Deberíamos meditar sobre estas palabras. Los cristianos de nuestro día, porque estas palabras corresponden a nuestro periodo. Nosotros no nos llamemos a decir que ya estamos puros, que ya estamos bien, que estamos bien, que somos creyentes. Como decimos a veces nosotros estamos bien, nosotros somos fieles, yo soy cristiana, yo lo creo, yo lo puedo, yo lo profetizo, yo lo declaro. No hermanos, el Señor quiere tu humildad, tu sinceridad. Recuerda, Él es omnisciente, omnipresente, Él está allí viéndote lo que sos. Dios, viéndote lo que sos, un día estarás enfrente del Señor. Y eso va a ser terrible cuando te juzgue, porque todos miraremos ese juicio y llegaremos. Seamos buenas personas, sirvamos, alabemos al Señor, entre más pruebas alabemos, sirvámosle al necesitado, sirvámosle de corazón. Si no es con dinero, démosle un apoyo. Cambiemos nuestras vidas, nuestros corazones, porque si decimos cambiar y seguimos igual, no estamos haciendo nada. Yo soy rico. Esta iglesia está encegada por el dinero, porque muchas iglesias hoy tienen sus ojos en el dinero y no están mirando de que al Señor no le interesa el mugre dinero, el cochino dinero de nadie. Le interesa tu corazón, tu paz. Tu servicio sea la obra del Señor con transparencia y dedicación. Le interesa que estés tranquila, que seas una sola persona de una sola cara. Que seas una persona servicial y amorosa, sonriente ante las pruebas. El Señor no te va a dejar en ese hoyo, Él te libertará, Él te sacará. Cambiemos, esperemos en el Señor, como lo dice el libro de Santiago. Seamos pacientes y orémosle al Señor. Clamémosle a Él, arrepintámonos de corazón. Cerremos las puertas que hay. Cerremos esas puertas de maldición. Efesios describe el estado espiritual de la iglesia en su inicio. Esmirna el periodo de las grandes persecuciones. Pérgamo la iglesia sumergida en el mundo, perganismo y adulterio espiritual. Teatira el triunfo de la religión mundana y la dictadura sacerdotal. Sardi representa el periodo de la reforma, aunque sus obras no son perfectas. Filadelfia es una iglesia que da un claro testimonio de la palabra. La odisea, etapa final de la apostasía. Hoy vivimos la apostasía y somos pocos los que quedamos como la Filadelfia, dando un claro testimonio de la palabra de Dios. Les he llevado ese mensaje, hermanos, porque ha nacido de mi corazón hacer una reflexión sobre estos tiempos que estamos viviendo. No nos dejemos engañar por aquellos falsos profetas. Vivamos la palabra de Dios. Vivamos la palabra. La palabra de Dios es una primera vez que se ve la belleza en nosotros. Y es una vez que se ve la belleza en nosotros. Y es la vez que se ve la belleza en nosotros. Pero hay una persona que yo he aprendido que siempre se ve la belleza en nosotros. Y es el Señor, Jesús. Y este es el momento de que podamos celebrar la oportunidad de celebrar ¡Gracias! I just want to thank you guys for seeing the gift of me I love you I really do